Nosotros desde hace unos días estamos tratando de contactarnos con la clínica porque la verdad que estábamos esperando una respuesta de parte de la clínica con respecto a un pedido de actualización de valores. Ellos pidieron una actualización de valores pero en realidad no la explicitaron, es decir, dijeron que tenía que actualizar valores pero no fueron explícitos ni cuánto había que aumentar ni qué es lo que había que aumentar, con lo cual desde acá se les requirió que fueran precisos con cuál era la pretensión que tenían. Y a partir de ahí es como que estuvimos casi 15 días sin tener noticias, hemos intentado comunicarnos telefónicamente, vía mail, tenemos absolutamente todo respaldado y recién el día de ayer nos ingresó un pedido formal de una actualización de valores que lógicamente está dentro de los parámetros que nosotros tenemos para actualizar, así que va a ser algo que va a salir normalmente. Nos sorprende la verdad la actitud de la clínica, en este caso de Procrearte, nosotros tenemos todo lo que es derivación de fertilidad de alta complejidad, lo derivamos fuera de la provincia, tenemos dos clínicas, una es Procrearte y la otra es la clínica CIMER, aproximadamente el 65% de los derivados se atiende en el CIMER y el resto se atiende en Procrearte, en lo que va del año tenemos alrededor de 90 afiliados y afiliadas en tratamiento de fertilidad en estas dos instituciones, y nos sorprendió la verdad por parte de la clínica esta desprolijidad por ahí en comunicar a algunos afiliados como que había un corte de servicio, en realidad de parte nuestra no hubo ningún corte de servicio, no está en esa voluntad, digamos, ni de la obra social y entiendo que de la clínica tampoco, sino debería haber habido alguna comunicación formal. Bien, lo cierto es que durante este tiempo no pudieron continuar con el tratamiento, estas afiliadas... Entiendo que han querido continuar con el tratamiento, pero no han tenido posibilidad de hacerlo porque ni siquiera nosotros teníamos posibilidad de acceder a Procrearte, a hablar, vuelvo a decir, hasta hemos mandado a un auditor presencial para que se trate de comunicar, hoy en el día de la fecha está yendo nuevamente el Día Capital Federal presencial como para tratar de ver cuál es realmente la pretensión y cuál es el inconveniente que tienen con la obra social. Esto no significa que la FLEO vaya a quedar sin cobertura, si esta clínica decidiera unilateralmente no trabajar más con la obra social, tenemos alternativa, tenemos CIMER y si no, emplearemos alternativa con otros prestadores. ¿Se puede llevar a cabo la búsqueda de otros prestadores? Sí, sí, tranquilo. De hecho, estamos buscando en la provincia de Córdoba, estamos buscando también prestadores para la misma, digamos, para lo que es fertilidad de alta complejidad. Bien, ¿lograron ustedes saber cuáles son los montos determinados? Me decís que está acorde a lo que más o menos pensaba que podía ser la actual. O sea, no debiera de ser ese el inconveniente. No, no debiera ser, pero vuelvo a decir, acá somos dos partes. Si la institución no tiene voluntad de continuar con la obra social, nosotros no podemos obligarla y ahí buscaremos otra alternativa como para complementar lo que hoy tenemos con CIMER en Capital Federal y en lo que es alta complejidad. ¡Gracias!